El Gobierno Regional de Lima designó al Dr. Jorge Núñez Acevedo en el cargo público de confianza de gerente general regional en reemplazo del Dr. Ruiz Custodio Calderón. Así lo expresa la resolución ejecutiva regional número 037-2017-PRES, suscrita por nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía, por lo que deberá asumir funciones a partir del miércoles 1 de febrero. Un nuevo reto en su carrera profesional que asumirá Núñez Acevedo, quien aseguró trabajará de forma unida con el Ejecutivo Regional, acorde a la Política General de la Gestión en aras de generar oportunidades y bienestar a la población del ámbito regional. De alguna forma estamos aceptando un nuevo reto. Yo no quería desaprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, porque si realmente por alguna razón el gobernador ha pensado dar cosas a estas responsabilidades, porque definitivamente las cosas se han desparcido bien. Porque ese trabajo finalmente ha graficado para que la Gerencia Nacional de Salud de Lucía, de alguna forma sea vista primero como opción y luego como elección para tomar la rinda de la Gerencia General. Quien se va nos deja una baña bastante alta, lo tenemos bastante claro. Tenemos dos años seguidos en que hemos sido un primer puesto a nivel nacional en ejecución de toda fuente, en recursos tanto ordinarios como recursos y inversiones. Como parte de estos cambios, la Gerencia Regional de Desarrollo Social será asumida, según resolución ejecutiva regional 039-2017-PRES, por el magíster Jaime Morene Eustaquio, quien se venía desempeñando como director ejecutivo del Hospital Resola, de la provincia de Cañete.